Hoy 31 de julio celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola y la palabra de Dios en la primera lectura nos ponía adelante este pasaje en el que el pueblo de Israel cuando Moisés ha subido al Montesina y se olvida por miedo, por inseguridad, por no saber dónde está, por no saber qué va a pasar, se olvida de lo que Dios le había mandado y construye con el oro, con el mismo oro que Dios le había regalado a través del pueblo de Egipto la noche de la liberación, la noche de la Pascua construyó un becerro de oro y se pone a adorarlo y le dice este es tu Dios el que te sacó de Egipto en el evangelio hemos visto dos parábolas donde el Señor nos sigue hablando del reino de los cielos el reino de los cielos dice San Pablo que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo el reino de los cielos es vivir en la presencia de Dios y es la experiencia de cómo en medio de este mundo Dios se hace presente y podemos experimentarlo entonces uniendo estas dos cosas la parábola de la semilla de mostaza la parábola de la levadura en la masa y la primera lectura me gustaría compartir una pequeña reflexión sobre la vida de San Ignacio de Loyola si San Ignacio de Loyola hubiera cumplido sus sueños seguramente nunca lo hubiéramos conocido pero Dios a través de hechos aparentemente pequeños transforma a la historia no sólo de un hombre sino de muchas personas de la iglesia entera y de la humanidad fijaros San Ignacio cuando estaba convaleciente de la enfermedad al mejorar un poco quiere leer libros de caballería, quiere seguir con sus fantasías pero no hay, sólo tienen una vida de Cristo y el Flox Santorum historias de vidas de los santos y es lo único que tiene para leer y a través de esta experiencia va a ir descubriendo que realmente cuando está con sus fantasías caballerescas disfruta por un momento pero después se queda igual de vacío tiene un cierto desasosiego interior pero que cuando lee las vidas de los santos o la vida de Cristo realmente experimenta una paz, experimenta un gozo experimenta algo distinto que queda mantenido y esto le va a ayudar muchísimo después a transmitir los criterios sobre el discernimiento pero bien, lo que quiero deciros es que San Ignacio a través de esta tontería que era el hecho de que no había libros de caballerías va a experimentar la conversión del corazón actualmente en Loyola hay una capilla en aquella habitación donde San Ignacio convaleció que se llama la capilla de la conversión y se retirará a buscar al Señor a profundizar en esto tendrá la experiencia de los ejercicios espirituales la trasladará después a aquellos estudiantes en Francia entre los cuales se encontraba San Francisco Javier y comenzará camino a Roma la compañía de Jesús que se extenderá después por todo el mundo y que será encargado de llevar la evangelización a tantas tierras lejanas mira no esperes grandes hechos no esperes grandes momentos no esperes grandes cosas Dios quiere encontrarse contigo hoy tal vez en el hecho más sencillo que puedes pensar Él puede cambiar tu vida no sabes qué día no sabes cuándo para el cristiano todo momento es un tiempo de gracia es una oportunidad si hoy estás viviendo este día despistado si estás viviendo sin pensar en Dios si se te ha olvidado rezar si estás enfadado con alguien si estás en rencor pide al Señor que te abra los ojos para que puedas contemplar las maravillas de su voluntad que por no ver a Dios no te pase como al pueblo de Egipto que se coge a las cosas que puede ver y tocar a una aparente salvación no, párate si estás escuchando esto, párate dedica tres minutos, cinco, diez, una hora no lo sé coge la Biblia ponte delante de una cruz delante del sagrario o siéntate o ponte de rodillas en tu habitación y lees Señor quiero poder verte en lo pequeño quiero poder ver que tú estás que tú eres que tú no me dejas porque con esta pequeña semilla sembrada en tu corazón una palabra tuya bastará para sanarme puede transformar tu vida y la de muchos como el grano de mostaza como la parte de levadura en la masa ánimo recemos unos por otros y pidamos al Señor esta gracia Señor que pueda descubrirte en lo pequeño sabiendo que tú haces cosas grandes y en medio de mi vida haces siempre nuevas todas las cosas que así sea que así sea gracias no Gracias.